Momento de la Verdad, un programa de la empresa ACG's, el mejor equipo de profesionales que te brindan el servicio de abogados, agentes inmobiliarios y saneamiento físico-legal. Momento de la Verdad, donde aprendes más sobre tus derechos. Producción General, Iván Gómez Torres. Muy buenos días, amigos radio oyentes. Bueno, les saluda Miguel Centealtos. En esta ocasión, bueno, me toca hacer el programa. Somos la empresa ACG's, una empresa dedicada al servicio de la asesoría legal. Tenemos especialistas, abogados, especialistas en diferentes rubros, derecho penal, laboral, civil, registral, notarial, etc. Que podemos ofrecerte un servicio de calidad, que no tenga lugar a una estafa, a una desconfianza de parte del cliente. Muchas veces los clientes como que no tienen mucha confianza en cuanto a los abogados, porque por las malas experiencias que haya pasado o que de repente por ahí hayan escuchado. Lamentablemente, la mala ética de algunos abogados hace que nosotros, los que tratamos de impartir justicia e igualdad, seamos afectados también en cuanto a nuestro renombre. Sin embargo, no todos son así, amigos. Bueno, hay abogados que sí luchan, se apasionan bastante por hacer justicia en este país y bueno, estamos siempre para servirlos, ¿no? Bueno, el día de hoy, bueno, queremos salir un poco de la rutina, ya de repente ustedes estarán un poco cansados de ver el tema de los delitos, de repente están cansados ya de ver el tema del zorro supe, ¿no? De todos estos temas, ¿no? Bueno, entonces queremos un poco empezar este programa comentando algo que, bueno, a mí en particular me agrada y bueno, acá también a mi compañero Edward, que está comiendo ahorita sus chifles, creo. Está, este, también le apasiona también y es el tema del cine. O sea, ¿a quién no le gusta ver una película, no? O sea, yo creo que el que menos se ha ido al cine hace poco, no sé, a ver Infinity War, no lo sé, pero siempre a cualquier persona va a ver una película que le llame la atención. Entonces, bueno, yo como estudiante y futuro abogado, bueno, me apasionan todo tipo de películas, sin embargo, tengo un especial interés en cuanto a las películas jurídicas, es decir, las películas que abordan el tema del derecho. No necesariamente el derecho penal, puede ser el derecho civil, familiar, etcétera, ¿no? El derecho en general. Entonces, en esta ocasión, bueno, quería aprovechar este espacio para compartir un poco, ¿no? Acerca de las películas que he podido ver, ¿no? Bueno, en unos momentos debe estar llegando mi compañero Diego también para que comparta su experiencia cinéfila. Y bueno, eso, ¿no? Pasar un momento agradable. Bueno, yo quería empezar en esta ocasión, bueno, presentando un película, una obra maestra del séptimo arte, ¿no? Que ¿quién no la ha visto? Y el que no la ha visto hasta ahora, pues se la recomiendo, tienen que verla sí o sí. Es esta película El Padrino. Acá tengo el libro. El libro es este de Mario Puzo, ¿sí? Él fue quien escribió esta novela de la familia mafiosa de los gángster, ¿no? Diego, pasa. Estamos acá. Llegó Diego. Llegó el gran Diego. Voy a cederle el asiento. Pasa Diego, la gente te está esperando. Tranquilo. Tu hinchada te pide. La hinchada, la hinchada. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien, todo bien. Muy bien, Diego. Ya, entonces, continuamos. Bueno, hoy ya vamos a hablar sobre el principio de imputación necesaria. Diego, todo tuyo. No, mentira, mentira. Diego, te ha cansado de ver ese tema, ¿verdad? Bueno, Diego, les comentaba, pues, acá a los radio oyentes que habíamos escogido este tema, ¿no? Un poco para salir de la rutina sobre las mejores películas jurídicas que hemos visto. Y, bueno, entonces, justo quería empezar, pues, presentando este peliculón, pues, ¿no? Que es El Padrino. El Padrino. Sí, es de Mario Puzo. Esta película se filmó en el año 72, ¿no? Y, bueno, tuvo como actor principal, bueno, tiene bastantes actores estrellas, pero el que se roba el show es el gran Marlon Brando, pues, ¿no? ¿Por qué traje este libro? Porque también, en cierta manera, esta novela, que fue llevada a la pantalla grande, también presenta varios temas jurídicos que son de mucha importancia. Incluso, los que han tenido la oportunidad de leer la novela, acá hay bastantes casos de derecho que el autor toca, así, con pinzas, y que, bueno, cualquier apasionante del derecho tiene que leer, ¿no? Más allá de ver la película también, pero nada como leer la novela, ¿no? O sea, la novela es otra cosa, o sea, es fenomenal. Fenomenal. Bueno, también, bueno, había traído una lista de algunas películas para compartirlas. Por ejemplo, ¿no? Otra de mis películas favoritas de derecho es la película 12 hombres en pugna, que fue, que creo, desde el año 1954, 55, no recuerdo bien, ¿no? Y protagonizada, pues, por el gran Henry Fonda. No sé si tú llegaste a ver esa película, este Diego. Con sinceridad no he visto esa película. No la has visto. Bueno, tienen que verla, tienen que verla. Bueno, este, es acerca de un juicio en el cual se le está procesando a un joven de 18 años donde supuestamente habría asesinado a su padre, ¿no? Y, bueno, hay testigos, hay algunas pruebas que el juez empieza a valorarlas, ¿no? Bueno, sin embargo, este, como en el sistema penal, procesal penal en Estados Unidos, porque esta película es de Estados Unidos, es a través de un jurado. Un jurado es quien decide, pues, este, la culpabilidad o no del procesado. Entonces, le encarga la tarea, la gran misión de poder, este, ver, pues, ¿no? O sea, analizar ese caso y llegar a una conclusión de si este joven era o no culpable. Vale. Entonces, este jurado, conformado por 12 personas, 12 personas que no saben nada de derecho, dicho sea de paso, son personas con otros oficios, arquitectos, albañiles, contadores, sí. O sea, es como decir en las elecciones, por ejemplo, presidenciales, a los miembros de mesa lo escogen al azar, ¿no? O sea, por el DNI hacen un sorteo y eligen algo parecido, así hacen en Estados Unidos para elegir a los miembros del jurado, ¿no? O sea, sacan al azar, ahí, pa, los nombres y ya. Entonces, pum, pum, pum. Del 1 al 12, estas son las 12 personas que van a conformar el jurado para este caso determinado, ¿no? Entonces, en esta ocasión son 12 personas de distintos oficios que van a tener como misión poder determinar la culpabilidad o no de este joven, ¿no? Que está siendo procesado por asesinato, por parricidio en concreto, ¿no? Y, bueno, entonces las 12 personas entran a una habitación, se encierran, bueno, los encierran, mejor dicho de paso, hasta que lleguen, pues, a una conclusión, ¿no? Es o no es culpable. Ahora, lo curioso es de que de las 12 personas, 11 están convencidos de la culpabilidad de esta persona, de este joven, las 11. Pero hay uno que, o sea, no es que crea en la inocencia, pero tiene dudas. O sea, hay una duda, o sea, pone en duda todas las pruebas que presentó el Ministerio Público, todo, ¿no? Y entonces no está 100% seguro de si es culpable o no. Tampoco dice que es inocente, pero tampoco está seguro de que sea culpable. Entonces, ante esa incertidumbre, lo que este hombre le propone a los demás es debatir las pruebas que se han encontrado, ¿no? Y, bueno, analizar la declaración de los testigos también que atestiguan que han visto el asesinato y todo eso. Y entonces ahí es donde empieza, pues, este drama, pues, bastante humanista porque no solamente por el proceso penal, por la historia, el caso que analizan, sino también porque ahí van a poder apreciar la relación, la historia de cada uno de estos personajes que forman parte del jurado, ¿no? O sea, cada uno tiene una manera de pensar distinta, producto de su entorno socioeconómico, su estatus social, su trabajo, etc., ¿no? Entonces, esta película nos muestra eso, ¿no? Ese lado humano que a veces uno no termina por entender, ¿no? ¿Por qué esta persona piensa así? ¿Por qué es así? Entonces, te muestra eso, ¿no? Entonces, no les voy a contar, obviamente, el final. Tienen que verla, definitivamente. Y, bueno, entonces, es una de mis películas favoritas. Diego, no sé si tú conseguiste una película para que puedas compartirnos, a ver. Tengo dos favoritas con relación al ámbito legal. A ver. Una vendría a ser Tiempo de Matar. Tiempo de Matar, ya. En la que actúa Matthew McConaughey, imagino que se pronuncia así su apellido. Creo que sí, sí. Y Sandra Bullock y Samuel Jackson, también actor. Samuel Jackson, un actorazo. ¿De qué trata? ¿De qué va la película, más o menos? Bueno, en esta película, Matthew McConaughey viene a ser el abogado, el protagonista en sí. Y Samuel Jackson, no mal recuerdo, es un homicida. Pero, ¿por qué cometió el homicidio? Antes, matan a las personas que supuestamente habían violado a su hija. Ah, ya, ya, ya. Y justo en la película se... Está en los años donde, bueno, que sigue existiendo racismo. Claro. Como los violadores de la menor eran blancos, y Samuel Jackson su hija era de raza negra. Hay todo un debate moral ahí, en las audiencias, con los jurados. Es una película muy bonita, muy bonita, me gusta bastante. Tiempo, tiempo para matar eso. Y el alegato final que da Matthew McConaughey, te... ¿Cómo lo puedo decir? Te deja pasmado. O sea, con las últimas pruebas que dice en su alegato final, te dejan con la boca abierta, con sinceridad. No lo voy a decir porque no es un spoiler. Claro, es un spoiler, ¿no? Tienen que verlo. Esa, y una última también, con uno de mis actores favoritos, Robert Downey Jr., el juez. El juez, claro. En la que actúa, bueno, Robert Downey Jr., Robert Duvall, que viene a ser en El Padrino también. El abogado del Padrino, ¿no? De la familia. Claro. Claro, sí. Fanático del Padrino. Bueno, en esa trama, más o menos, Robert Duvall, viene a ser el padre de Robert Downey Jr. Y, bueno, Robert Duvall era un juez en, por ejemplo, un ejemplo acá, fuera de Lima. Ah, ya. Pero era un juez... En las zonas rurales. Claro, un juez muy respetado, muy justo. Y Robert Downey se había dedicado al derecho comercial, empresarial, donde genera más ingresos económicos. Hasta que en un momento, en la trama, el padre es acusado por un delito. Ajá. Y, bueno, entre el padre e hijo no tienen una buena relación familiar. Hasta que Robert Downey Jr. intenta ayudarlo, por el tema que es familia de su padre, porque el padre no se deja ayudar. Ajá. Esto es una película que dura más o menos, un poco, alrededor de tres horas. Guau. Pero es muy buena, o sea, te engancha. Muy buena, muy buena trama, muy buena trama. No vas a sentir las tres horas ahí. No las sientes, tranquilamente. Muy buena trama. Esas son, en sí, mis dos favoritos. Bueno, el padrino que ya la mencionaste. Claro, sí. ¿Quién no ama el padrino de la película y el libro? Sí, el libro, tanto la novela como la película son muy buenas. Muy buenas. Pero un poquito más la novela porque te explica más el tema. No, claro, o sea, un libro siempre va a superar la película, o sea... Definitivamente, ¿no? O sea, aparte que son dos formatos distintos, ¿no? De arte. Entonces, este... Nada, pues, eso, ¿no? O sea, después, yo también, este, he visto, bueno, he visto varias películas hoy cinéfilo en ese sentido. Por ejemplo, ¿no? Hay una película también que me gustó mucho, que es con uno de mis actores favoritos, ¿no? Edward Norton. Yeah. Que, dicho sea paso, fue el debut de Edward Norton en las pantallas, ¿no? Junto a Richard Gere. La película se llama... Carabajal, ¿no? Edward Norton. Ese... Y después vamos a ver este baño de damas, todo eso, lo que te gusta a ti, ¿eh? Y el baño de mujeres, creo. Ese es la película favorita de Edward. Y ya, con Tula, con toda esa gente. Toda esa gente. Y, este... Se llama La raíz del miedo, ¿no? Aunque creo que en otros países, este, lo titulan las dos caras de la verdad, creo que se llama. Es Edward Norton, bueno, Richard Gere con Edward Norton, ¿no? Esta historia es, pues, la historia de un monaguillo, ¿no? O sea, los que acompañan, pues, al sacerdote, ¿no? En el coro. Él, supuestamente, es acusado de haber asesinado al padre, a uno de los padres ahí, en el convento, en una iglesia, ¿no? Porque lo encuentran justamente en la escena del crimen. Sin embargo, él no se acuerda de nada. Él no se acuerda de nada, tiene la mente nublada. Y entonces, ante la desesperación de ser capturado, él, como un animal que se siente así, acorralado, ¿no? Entonces, empieza a huir, se escapa de la escena del crimen. Entonces, toda la prensa está ahí, este, fijándolo, cómo escapan, cómo vienen los policías a perseguirlos, todo por las rieles del tren, se pasa todo. O sea, una persecución así, mal, bien, bien bravaza. Y hasta que al fin lo atrapan. Lo atrapan y ya tenía, ya, pues, este, una condena, ya, pues, por haber asesinado a un padre, ¿no? O sea, si no era, pues, este, la máxima pena, entonces, la pena de muerte, no sé si habría la posibilidad de eso, ¿no? O cadena perpetua. Sin embargo, este, como, como todo Estado democrático, entonces, este, le asignan un abogado, ¿no? Un abogado de oficio. Pero, ¿qué pasa? Por otro lado, estaba un abogado, uno de los mejores abogados, ¿verdad? De la ciudad, que está, que es Richard Gere, que está, pues, este, siempre buscando llamar la atención, ¿no? Acaparar la prensa, todo, o sea, es un abogado figureti, ¿no? Como muchos que conozco, ¿no? Y entonces, este, está tratando de ver cuál es la noticia calientita, como para poder ahí, pum, meter ahí su cuchara, ¿no? Y ve en las noticias, pues, ¿no? Justo en su oficina ve las noticias de este, de este joven monaguillo que, que ha sido capturado, todo, y toda la prensa está ahí, pum, detrás de él. Entonces, dijo, ah, ya, esta es mi oportunidad para poder salir en portadas, ¿no? Entonces, voy a tomar el caso, y va, y, bueno, más allá de que cobre o no, simplemente le, le, lo que le importa es salir en, en los periodóricos, en las noticias, ¿no? Entonces, se entrevista con este joven, ¿no? Edward Norton, y le dice que va a llevar el caso, ¿no? Incluso en un principio Edward Norton pensó, este, que le iba a cobrar, ¿no? Y le fue sincero, le dijo, este, señor, le agradezco la oportunidad, pero la verdad no tengo dinero para pagar un abogado tan caro como usted, le dijo, ¿no? Dijo, no, no te preocupes, yo voy a llevar el caso y no me vas a pagar ni un centavo, ¿no? Y ya, entonces, este, a partir de ahí empezó, este, a llevar el caso, ¿no? Y empezó a conocerse, todo eso. Y, mientras, durante la investigación, bueno, este, va, va conociendo más, este, a este joven, y, bueno, llega un momento en que están ellos conversando, y, bueno, al parecer, al parecer, digo, lo que, lo que habría ocasionado, o sea, el móvil que habría ocasionado la muerte del padre, sería que este padre, pues, este, era un padre, ¿cómo decirlo?, un poco pedófilo, pederasta, hacía filmar desnudos a sus monaguillos y los grababa en una cinta de videos. Entonces, en una de las cintas de video aparece este joven, pues, que es Edward Norton, pero se le ve, pues, como que no están, o sea, en una situación cómoda, ¿no?, sino que están siendo forzados a grabarse así. Entonces, cuando descubre, el abogado Richard Gere descubre ese video, entonces, empieza a armar su teoría del caso, ¿no? O sea, la teoría del caso es lo que los abogados penalistas empiezan a crear la historia, ¿cómo pudo haber ocurrido los hechos? Una estrategia. Una estrategia, ¿no?, y cómo poder defender al cliente. Entonces, empieza a armar la teoría del caso y, entonces, dijo, ya, esto ha sido, de repente, un crimen por emoción violenta, ¿no?, porque eso está tipificado. Entonces, hay que buscar una manera de cómo acreditar eso, todo. Sin embargo, después se entera de que una de las chicas que estaba dentro de la cinta de video, que estaba siendo filmada con varios monaguillos, era la enamorada de este joven, el monaguillo, este Edward Norton. Entonces, ahí descubre, ah, entonces, otra razón más para matar al padre, ¿no? Entonces, como que ya se estaba perfilando ya Richard Gere de que este asesinato, por decirlo así, ha sido producto de un arranque de furia, ¿no?, de locura. Y hasta, pues, este, que en una entrevista entre Richard Gere y Edward Norton, ¿no?, los personajes, Richard Gere le habla sobre su enamorada, ¿no?, qué tal la relación con ella, cómo se llevaba, y, entonces, este, como que él se pone un poco tenso, o sea, como que no quiere tocar el tema, ¿no? Incluso llega un momento en que le dice, este, perdón, pero no quiero hablar de esto, ¿no? Y, entonces, ahí, como que Richard Gere nota algo, entonces, él quiere seguir indagando, entonces, le hace más preguntas, más preguntas. Y llega un momento tal de abrumación de Edward Norton del personaje que, ¡fum!, se pone violento. O sea, pasa de ser un patada así, tranquilo, a ser un, casi un psicópata, un violento, incluso casi le agrede a Richard Gere. Y, entonces, ahí, como que él se sorprende, ¿no?, este Richard Gere, o sea, ¿qué pasa? Y, entonces, este, después de esa experiencia, le pasa la voz a un colega, a una colega psicóloga para que lo entrevista, ¿no? Y, bueno, para ver si es que por ahí habría una personalidad, una doble personalidad, no sé, o de repente ha sido todo inventado. Entonces, a partir de ahí ya, con la psicóloga ahí, haciendo, pues, un tratamiento, ¿no?, pasando por una especie de cámara GES, ¿no?, entonces, ahí es donde ya la historia va a tomar otro giro, ¿no? Entonces, se va a ir ya un poco, o sea, para el espectador, se va a ir como que, va a ir atando cabos, ¿no? Ah, ya, esto es por esto, por esto. Hasta la parte final, que de lo que uno ha estado atando cabos, ¡pa, pa, pa! Ah, ya, esto va a ser así, ¡pa, pa, pa! El director o el guionista, ¡pum!, te da una vuelta de tortilla. O sea, un final tremendamente, así, este, inesperado. Y, bueno, pues, este, tienen que verla, ¿no? O sea, tienen que ver, también tienes que verla, eso. La Raíz del Miedo, sí. Sí o sí. Recomendadísimo, 100%, ¿no? ¿Cuál era el nombre, me dijiste? Es La Raíz del Miedo, o Las Dos Caras de la Verdad. Es como Richard Gere y Edward Norton. Ah, después, a ver, no sé si tú has visto la película El Abogado del Diablo. Claro, con Keanu Reeves. A ver, ¿puedes comentarnos algo? Y Pacino. Claro, a ver, coméntanos, ¿de qué va? Bueno, encima de esa película, además, es de una ficción. Claro, es una ficción, sí. Pero a ver, coméntales algo, para los que no la han visto. Ay, no recuerdo el nombre del personaje en sí, bueno, Keanu Reeves. Es un abogado prestigioso, que, bueno, especializó en temas penales, si no más recuerdo. Penales, sí. Litigante, ¿no? Es un abogado litigante. Claro. Y de un momento a otro, se contacta con Al Pacino, que, bueno, que ven a ser el diablo en este caso. Pero, este, no sabe él en un inicio, creo, ¿no? No, al inicio, bueno, Al Pacino era reconocido por ser uno de los mejores abogados de Nueva York, creo, en ese momento. Claro, el mejor staff de abogados. Claro, el mejor staff de abogados. Y lo contrata él, para ver, pues, qué tal, cómo se desenvuelve en su entorno. Claro. Y al final tiene, bueno, a la larga tiene, se relacionan bastante bien Al Pacino con Keanu Reeves. Y, bueno, en sí, como es un tema más de ficción, o sea, es difícil explicar, o sea, para el ámbito legal, o sea, sí es un tema ligado, una película ligada al derecho, pero es más temas morales que de ley. Que de ley, claro. Para mí es más temas morales que de ley. De ética, ¿no? Claro, de ética. Pero es muy buena película. Es que, si explico todo, es fácil de spoilear acá. No hay forma de poder explicar sin spoilear. Claro, y ahí te metí un spoiler diciendo que era el diablo. Sí, pues, ya, ya. Bueno, por algo es el abogado del diablo, ¿no? O sea, el título es así. De alguna manera este abogado, este, era en realidad el diablo, ¿no? O una metáfora del diablo también, no necesariamente. Aunque, bueno, tienen que ver la película también. Muy buena, muy buena película también. Muy, muy buena. Después, a ver, todavía vemos otras películas por ahí. Ya, acá hay una película también que lo vi hace como dos años. Pero esta película es más antigua, ¿no? Es de los noventa y tantos. La película se llama Cuestión de Honor. No sé si has escuchado. Ya, sí la he visto. Es una película bastante buena que trata sobre el derecho en el fuero militar, si no me equivoco, ¿no? La marina. Sí, es un derecho marítimo. Sí, es un derecho marítimo. Entonces, esta película es protagonizada, pues, por Tom Cruise, ¿no? En sus mejores años, ¿no? Cuando hacía buenas películas. Cuando hacía buenas películas. Está también Demi Moore, ¿no? Que ya venía de hacer Ghost, La sombra del amor. O sea, ya era una estrella en ese entonces. Y, pues, este, el gran Jack Nicholson, pues, ¿no? Maestro del séptimo arte, ¿no? Y, bueno, que, bueno, lamentablemente ya no está ejerciendo la profesión de actor por un problema de Alzheimer, pero, ¿no? De M.C.C. creo que tiene. Sí, entonces, como que ya está un poco... Ha colgado los chimpunes este maestro, pero nos ha dejado, pues, un legado de grandes películas, ¿no? Chai Natao, Atrapado Sin Salida, este, un montón de películas muy buenas, ¿no? Y, bueno, esta película también es una de sus mejores actuaciones, amigo, ¿no? Que es Cuestión de Honor trata la historia, bueno, es la historia de un joven litigante en el ámbito del derecho marino, marítimo, que le asigna un caso, ¿no? Le asigna un caso de defender a dos procesados imputados, ¿no? O, bueno, acusados de haber asesinado a uno, ¿cómo le dicen? A uno de los cabos, creo, ¿no? O sea, a uno de los marinos, pero de rango menor, ¿no? No sé si le llaman cabos o no recuerdo bien. Haber asesinado eso, asesinado a esta persona. Entonces, bueno, los del cuerpo marítimo, entonces, toman el caso y le asignan a él como abogado, ¿no? Ahora, lo curioso es que él nunca había litigado, o sea, es su primer caso. Y no tenía, bueno, pero él es, o sea, el personaje de Tom Cruise es un personaje bastante controvertido, es bastante intrépido. O sea, tiene bastante confianza en sí mismo, ¿no? Tiene confianza en que sí va a poder, este, ganar el caso. Ahora, por otro lado, quien va a llevar, este, la parte de la fiscalía es un compañero suyo también, ¿no? De su promoción, que es protagonizado por Kevin Bacon, otro gran actor. Y, bueno, cuando ya se enteran de quiénes van a llevar el caso, entonces, este, se saludan, ¿no? Y, bueno, cordialmente siempre, ¿no? Y, bueno, deseándose lo mejor, ¿no? Que gane el mejor. Y, bueno, este, ahí es donde empieza la historia, ¿no? Entonces, quien va a estar atrás de esta investigación, ¿no? Junto con Tom Cruise va a ser este, el personaje de Demi Moore, que tiene un rango mayor, también ha ejercido, este, o sea, también ha litigado en otros casos, y, este, como que en un inicio ella quería tomar ese caso, ¿no? Sin embargo, su jefe, su mayor, ¿no? Le dijo que no, que ese caso lo iba a tomar este, el personaje de Tom Cruise. Y, entonces, ella como que un poco picona, ¿no? Y, bueno, entonces le fue a dar la noticia a Tom Cruise. Todavía le mandan a darle la noticia a ella, todavía, ¿no? O sea, ella que quería llevar el caso, le tiene que decir, no, ¿sabes qué? Tú vas a llevar el caso. Entonces, este, un poco jocosa esa escena. Y, bueno, entonces Tom Cruise, todo así, pues, siempre irreverente, ¿no? O sea, ahí se reúne con Demi Moore, ahí masticando su chicle, incluso así, todo así, todo rebelde, pues, ¿no? Confiado en que va a ganar el caso, a pesar que nunca había litigado. O sea, en su vida había pisado un tribunal, era la primera vez. Pero él tenía confianza en que iba a poder ganar el caso. Entonces, ahí es donde empieza la historia, ¿no? Se va relacionando más con el personaje de Demi Moore, van investigando, y por ahí llegan a una conclusión, de que en base a la conversación que sostuvieron con los dos procesados y con las pruebas recabadas, hay una conclusión. Supuestamente, alguien, alguien había, habría ordenado a estos dos, este, a estas dos personas, el homicidio, el asesinato a esta persona. Entonces, si alguien ha ordenado a los cabos, ¿no?, a poder, este, a matar a esta persona, entonces, ¿ellos serían directamente culpables o no? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, ahí empieza una investigación. Y, bueno, pues, entonces, este, y ahí es donde empieza a armar su teoría del caso y todo eso, ¿no? O sea, es una película bastante estupenda como para poder, este, más o menos ilustrar cómo un abogado empieza a armar su teoría del caso, a analizar y buscar estrategias de defensa, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y, bueno, el final es impactante también. El final es muy bueno. Y así, bueno, pasaríamos, este, a hablar de muchos otros temas, pero, sin embargo, pero, sin embargo, no, sin embargo, ya nos gana el tiempo. Por ahí voy a citar nomás algunas películas para que lo vea Edward y pueda, este, verlo ahora junto a su madre en el Día de la Madre. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, ¿no? A ver. El secreto de sus ojos. Ajá. Una película, pero, argentina, ganadora del Oscar. Muy buena. Que es muy buena, habla del tema también del derecho y también el tema del amor, por un lado, ¿no? También está otra película, En el nombre del padre, no es la percinación, por si acaso, sino así se llama. Es la película En el nombre del padre, que es muy buena también. Después, está también otra película, Filadelfia, esa también con Tom Hams y Denzel Washington, también, muy buena esa película. El juicio de Nuremberg, que es una película clásica. Las brujas de Salem, me hubiera gustado esto y poder explicar un poco más, porque ya nos ganó el tiempo. El veredicto, con Paul Newman. Y, por último, esta película es una película de acción, pero que aborda el tema del derecho también, del derecho penal. Se llama Un ciudadano ejemplar. Pero algunos, de repente, en las discotillas donde venden películas, lo encuentran con el nombre de Días de Ira o Venganza Total. Es protagonizada por Gerard Butler, Jamie Foxx. Muy, muy buena. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Esperando, pues, que pasen un bonito día, un fin de semana, un día de la madre estupenda. Ya saben que, más allá del regalo, del detalle, lo que importa es el amor que uno muestra hacia esa persona que es la madre, ¿no? Y traten de engreírla siempre, no solamente porque mañana es su día, ¿no? Y, bueno, un saludo también a mi alma mater, San Marcos, que hoy está de aniversario, cumple 467 años, Edward. Nuestra alma mater. Bravo, bravo, bravo. Muy bien. Entonces, larga vida, San Marcos. Y, bueno, ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿no? Mucho. Así es. Chau, chau. Nos vemos. Es el disco, disco estreno, exclusivo, lo nuevo.